¡Suscríbete! El intro del juego de Resident Evil 7 Biohazard 7 Sin más por el momento Así empezó el juego Pues bueno ¿Cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí, sí, no, estoy bien, estoy bien Es mía No está muerta, está viva, ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo, pero está viva, o eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby, Dolby y Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Les comentaba que, pues no hay más No hay un intro como tal Espero que venga más adelante Así tal cual puse el juego Inició y me salió el video de la chava Y después, pues lo que acaban de ver en estos momentos Vamos a ver Los gráficos no me No me Convencen mucho No estoy muy a gusto con los gráficos Puesto que, pues No sé, a diferencia de la opinión de cada uno de ustedes Para mí era Muy bueno el juego No tan Tan magnífico en los juegos Pero sí la atmósfera y el ambiente que usaba Devil Within Y pareciera que estoy viendo el mismo juego con estos gráficos Diego, pues Devil Within era de una Ya es de una generación de unos Cinco años más o menos Y pues bueno No veo así gran avance en los gráficos en este Sí, hay dos, tres detallitos Que sí, pues obviamente tienen que sobresalir Y más Porque es un juego de Para PC, ¿no? Y bueno En escenas como en esta Estoy tratando de hacerlas rápida Hice Time Live Fast Rápido para que No aburrirlos Porque más o menos fueron Como 40 minutos de juego En lo que Inspeccionaba la zona Y todo, ¿no? No hay que andar uno de curioso Como gamer Va viendo todo el entorno Por ejemplo, ahorita los pájaros Y todo esto, ¿no? Por ejemplo, eso no le veo Esa imagen no le veo Forma de nada Me hubiera gustado Que tuvieran alguna forma, ¿no? Vimos a alguien pasar por ahí Y pues bueno, lo seguimos Y bueno Como les digo, ¿no? Dos, tres detallitos A lo mejor hay como el humo De la fogata Y bueno Pues fueron cositas Que fuimos viendo Pero que no me llamaron la atención La casa Te atreve a buscar una puerta Y bueno El juego es un poquito lineal En un principio Me va diciendo Que es lo que tengo que hacer Y bueno Pues aquí Poco a poco Esta parte ya la conocen Porque todos los que jugamos El demo Tuvimos esta Jugamos esta parte, ¿no? Donde estaba la casa Y se repetía Y se repetía Durante una hora Y pues bueno Me gustaría no hablar Pero Creo que también sería aburrido Para ustedes Nomás estar viendo El gameplay Y bueno Pues sí me dediqué En un principio A explorar todo Porque pensé Eso es para guardar La cinta Cambiaron muchas cosas Algunas cosas las dejaron Otras tantas Las cambiaron de lugar Y este Eso es lo mismo Y bueno El cuarto Ya saben Lo de la cinta Que pasaba en el demo Esas fotos no estaban En el demo Aquí sí están El switch Esto no pasaba En el juego Y lo de la cinta Que grababa Que grababa En ese momento Y el mismo video, ¿no? Eso sí pasaba en el demo Y bueno Vamos a verlo Voy a tratar de no hablar Porque hay diálogos ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete Eh Solo trabajo con profesionales Por cierto Comprueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Eso fue hace dos putos años Yo no hago doblaje El nuevo Me da mal rollo ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas Si hay que cambiarlo Una idea Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre, vaya Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda ¿Contento? Perfecto ¿Ya grabamos? Vale, vamos Apártate Está cerrado Es que eres un debilucho Tu primero Bueno ¿En qué tuburio estamos? ¿No te lo prepares? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada Joder Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete Los findes ¿Cómo dices? Nada ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida Granja abandonada Un asunto turbio Lo normal ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años Clancy Graba esto Será una buena toma Así que Una familia de paletos desaparecen Paletos no Los Baker Jack y Marguerite Baker Y eran gente tranquila No arreglos Muchos rumores Sobre su hijo Lucas Una mala semilla Se me hace raro Que si tenga la cámara No puede utilizar las manos Debería haberme puesto Los zapatos viejos Cuando un camarógrafo Por lo general Tiene las dos manos ocupadas Menos mal Que estoy vacunado Aunque Esto serviría de fondo Andre ¿Qué opinas? ¿Andre? Andre 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 Clancy ¿Has visto a Andre? ¿Dónde está? Esto es para flipar La última vez que trabajo con este tío Los productores van y vienen Pero Un buen cámara como tú, Clancy Pégate a mí Miedo Bueno, esta parte pues ya la habíamos visto en el En el demo que habíamos jugado Ya sabían lo que pasa Lo que sucede Y los que no Pues Tendrían que ver el demo ¿No? De hecho yo soy una parte de este demo ¿Qué ha sido eso? Justo en esta parte ¿Lo has oído? Y bueno, vamos a ver qué pasa Este No sé si sea lo mismo Andre Cambia ¿Dónde estará? No estoy muy De acuerdo con los gráficos Insisto Creo que el demo se veía mejor Andre ¿Dónde coño estás? Creo que sí se veía mejor el demo Me acuerdo que alguien pasaba en esa puerta Por eso estoy apuntándose allá Porque Alguien pasaba una sombra Soy un ruidos ¿Qué demonios? Debe ser una broma Vale, se acabó Encontramos a Andre Y nos piramos A tomar por culo Aquí también cabe mencionar Que los personajes No sé si sea así todo el juego Pero no me dejan avanzar más allá De lo que ellos avanzan O sea Son como mis guías Pues No puedo dejarlos atrás Casi siempre van por delante de mí Entonces eso sí Me causa un poquito de conflicto Tú primero Sí, ya que me bajes Necesitamos un plano de mí Bajando la escalera Así que Tú primero ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Cobarde Joto Eres el protagonista de tu video De terror Ah, aquí estaba este cuate Según Voltea con todos los ojos Y bueno Pues lo que alcancen Vienen a ver ustedes Aquí termina la historia De estos individuos Regresamos al tipo Que iba por su esposa Y pues bueno Vamos a avanzar Ya saben Bueno, yo de todas maneras Seguí este Indogando el lugar Otra vez Volví a acelerar La cámara Porque Repito Esa toma Por ejemplo De la chimenea Sí me gustó En los gráficos Ahí Pero pues no puedo Juzgar el juego Nada más Por esos gráficos Si vamos a hacer Buenos gráficos Va a ser todo el entorno No solo a ciertas partes Entonces Eso sí Me deja Un sabor agridulce Del juego ¡Duelo papi! Esto no pasaba En el grado Si se rompieron Las escaleras ¿Cómo voy a regresar? En el demo Teníamos que regresar Agarrábamos un Switch Por aquí Un fusible Ya me acordé Pero Para acá No podíamos avanzar Ya estamos En el drenaje Creo yo Y pues bueno Mientras voy a aprovechar Este avance De agua Para saludar A todos los amigos Colegas Vecinos Que nos hacen El favor de vernos Ahí fue un gasecito De vernos Y seguirnos En el canal De Gamermex Saludos a ustedes Ay Dios Me espanto Un saludo Para toda la banda No puedo pasar Por acá A toda la banda De gamers Que nos están siguiendo Que utilizamos El gaming Para distraernos Desestresarnos Tomarlo como es Un momento de diversión De distracción De recreación Y no como Una competencia O como Un modo De vida Bueno Quizás Un modo de vida Sí Pero no como Para estresarse Por querer Ser mejor Que los demás Eso se me hace Fuera de lugar Ya cada quien Tendrá su Vientos Para cortar Gumaros Cada quien Tendrá su punto de vista En cuanto a gamers Y bueno Pues vamos a ver Vamos para allá No Había una puerta Acá atrás Voy a ver que hay Aquí hay una luz Mía Ah esta es la mujer Bien Entonces Ya voy a acabar el juego Este va a ser el final Se acaba La rescato Las tijeras Idiota Vientos Ya Vámonos Mija Mija Gracias a Dios Soy yo Soy Izan El cabello ¿Estás bien? Se ve raro Ese cabello ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No No Yo no te Te llamé El efecto del cabello Se me hace extraño ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! El cabello de ella Está como que Libre Como que No sé si sea una nueva Tratando de hacer una nueva ¿Vas a decirme qué pasa? Gráfica en cuanto a los pelos O los cabellos Mejor dicho Pero se ven raros ¿No? No sé ustedes qué opinan Perdón si no los dejo Escuchar los diálogos Ando Criticando yo Todos los gráficos del juego Todo el entorno Y a lo mejor estoy haciendo Un poquito de lado La historia Si me quedo caído Es que también me pone ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí Me pone también tenso El asunto de De lo que vaya a suceder ¿No? Para eso es un juego De ese estilo Para ponernos tensos Al borde de la silla Y este Temer Temer De lo que es Un survival horror Que según Regresó sus raíces Sinceramente No sé No sé Qué relación Tenga Y espero que En algún momento Del juego Nos puedan explicar Por qué se llama Resident Evil Mía Mía ¿Sabes a dónde vamos? La familia Me traía comida Por aquí Me acuerdo Porque pues ya Todos sabemos Completamente Lo que es El T-Virus El G-Virus Y todas las derivantes Pero En un bosque Solo que es algo Como el de la película ¿No? Que es debajo Del bosque De una casa Abandonada La empresa De Umbrella O algo así Que no hemos visto Absolutamente Nada Esto pareciera No sé Pero siento Como que es Entre una trampa Estoy segura No está No está ¿No está qué? ¿Una puerta dónde? No sabe qué onda Es que eso es mi problema No sé si este Si sea una trampa Vayamos a escapar Nos vayan a capturar A los dos No sé Me está poniendo Tienso de esa parte Mía Tenemos que salir de aquí Y ya está como En shock Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo Sí, eso me imaginé Típico valiente ¿Por qué ese toqueño Nos llevó el carajo? Uy, luego la muñeca Luego Anabel Nia Diablos Ya se la hubieron A llevar Habrá línea Hay que llamar A la policía No Bueno Si no hay línea Tuvía de estar muerto El teléfono ¿No? Pero si hay línea Pero no puedo hacer Una llamada Qué estúpido ¿Qué hay? Sangre Más sangre Aquí igual Volvió a hacer una Toma Fast tracking Porque se me trae un ratillo Y llevamos alrededor 18 minutos Y este Y vean No hemos visto Nada interesante Ya como que Ya siento que es mucho De juego Y no he visto Ningún intro Ninguna explicación Ni nada Que me Que me diga Que por qué Qué está pasando aquí ¿No? Entonces Ah, caray Es ella Dios Típica esposa Cuando te levantas En la mañana Caray Maldita sea Más con manera Preparas el desayuno Y te pregunto ¿Qué quieres de desayunar? Y está de malas Ya sabes Quien es el desayuno En este momento Maldita sea Espera Espera Quédate loca Cuando te encuentro Mensajes En el celular De la otra De la otra Amiga Que tienes En el whatsapp Los ojos Cómo se verían No estoy de acuerdo En esta parte Porque Si es un zombie ¿Por qué Debo los meterle Con un cuchillo? ¿A quién? Es como una Es como una posesión Será una posesión Chavos ¿Ustedes qué opinan? Ya se desmayó ¿Qué demonios eres mía? Carnal Si tú no sabes Menos nosotros Ni menos ella No ponga alcohol Con ella Con eso Te cortas Con el cuchillo Te pones Ese medicamento Y ya El mapa Parece que Se le fue Su pelo Me causa No sé Es raro Ver un cabello Así Mi mano mojada Bueno Vamos a buscar La salida Ay cabrón Ahí está Bien mamé Creo que O me va a matar O le encajo La chita O te vas O sea que Tú ya moriste Ya le encajó Un cuchillo Me está encajando Una Castilla De una madera Ya la Atacé Yo también Ya le corté El cuello Con la chita Estoy pensando Que es como Que es como Devil Within Estoy viendo Devil Within Todos los que Jugaron Devil Within Hagan de cuenta Que es muy Similar Así Que no sabes Qué parte es Fantasía O qué parte es Realidad Que me vaya Al ático Que me suba Ahí para que Me escape Y preguntale ¿Quién eres tú? No importa Tú sube al ático Si quieres escapar Entonces ya Voy al ático Y la mujer Ya no está Ya se abrió Esta puerta Tengo que investigar Aquí es donde entré Está por demás Volverme a meter A investigar Aquí no hay nada Tengo que subir Aquí arriba Creo que quiera el ático No, 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 no Ah, ya me acordé Esta es para guardar La partida Y dice Partida Guardada No tengo ninguna Tengo que ir por lo fusible Pero No No, a ver Aquí está la escalera Ya la vi Cómo, cómo, cómo Ay, creo que ya me acordé Vamos Tengo las pinzas Con las que rompe el candado Y tengo que abrir Este estante Como en el demo y aquí me dan el fusible, vientos ¿dónde era el fusible? ¿arriba o abajo? ay dios bueno, no va arriba, yo voy arriba pero la caja de fusible está abajo diablos, eso sí me desespera así como cuando se esperaba y dejalá no me salgo otra vez porque no sé qué voy a hacer ¿cómo se hace? ay, sí me apareció qué bueno tiene algo en la mano, ya la vi ay dios, esta mujer me quiere acabar está, ha de ser de la familia de Jack estripadoria me está haciendo añicos todo qué trae qué trae trae una sierra quita el maldito desarmador bueno, pues ya se dio en cuenta que me dejó sin mano izquierda no sé no sé chavos, si me quería matar si me está matando si es parte del juego, de la historia, no sé no sé si me voy a matar ya no salgo comida de aquí porque digo pues voy empezando ya me quedé sin una mano pues como que así está medio medio de locos, ¿no? más alcohol ah, una pistola una pistola con unas balas ¿qué significa esto? cuando me dan una pistola y unas balas es que ya va a empezar la acción, ¿no? sangre en la herida para que no se me infecte bueno, pues vámonos hoy me espanto ese maniquí acá hay más balas ya me voy, rápido ya me quiero ir de aquí acá hay más balas esto suena como que va a haber una confrontación una pelea la verdad no sé de quién aquí está el chico vamos qué pedo, qué pedo ah, caray llegó la loca de la sierra ah, me voy a volver a cortar ya me cortó a la cabeza no se murió al ojo no se murió no es un zombie otro a la cara y no se muere cuatro Dios otra vez a la cabeza cinco al pecho en el estómago ya se cayó o sea no es como un zombie porque a un zombie le disparas a la cabeza y se muere le disparé cuatro disparos a la cabeza y no se murió se murió más fácil con un balazo y una pina ay, este quién es el papá de la y ese sí me descuenta bien, sabros a ver, aquí va a empezar el intro, chavos a ver, vamos a ver no, todavía no es el intro me lleva arrasando en el individuo con con la mujer que maté esa canción suena como intro de Resident Evil ¿se acuerdan de Resident Evil 3? es del 2 no te mueras ahora tienes trabajo que hacer ¿apareció mi mano? ¿vieron eso? ¿otra vez tenía mi mano izquierda? es que eso está muy raro o sea, no es un EWT si es lo que estoy pensando es un EWT ¿dónde? ¿dónde estoy? tres locos comiendo vísceras ¿quiénes sois? ese idiota del sombrero y mía me cortó la mano y le dijo otra vez chico va a comer ¿quieren comerse la cena? ven aquí chico ¿pero qué es eso? ¿tripas? vísceras ¿vamos? 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 ¿cómo voy a comer eso? ¡mierda, mierda, mierda! ¡no está comiendo Jack! ¡no está comiendo! ¡cállate una puta vez! ¡ya es de para él! ¡fuera de aquí! ¡eres un hijo de puta! ¡comandito hijo de puta! ¡no se lo come! ¡no se lo come! se suponía que iba a ser una cena especial ven aquí chico jugué ¿tú vas a hacer? me dejaste sin boca desgraciado ¿otra vez? alabados el teléfono ¿por qué no vienes por tu jefa? que está aquí al lado sentada dormida pues bueno no veo ningún intro ya jugamos alrededor de más de media hora yo creo que vamos a pararlo por aquí chavos porque yo quería ver el intro quería que ustedes vean el intro pero pues ya llevo tengo que hacer este otra vez fast tracking pero no hemos llegado al intro del juego no sé en qué momento que queda ningún juego empieza así y todo está raro ¿no? como que es de misterio entonces pues antes de avanzar y hacer otras cosas pues vamos a dejarlo aquí chavos y bueno pues yo soy Draco buenos días buenas tardes y buenas noches felices juegos bye chavos 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 CC por Antarctica Films Argentina